Regresamos con los deportes. La inclusión deportiva en Tuluá es una realidad. El equipo de fútbol Sala de Discapacidad Auditiva y Cognitiva en la quinta versión de los Panamericanos va nuevamente por el triunfo. Estamos con muchísimas expectativas. Esperamos ratificar el buen papel que hicimos hace dos años en la ciudad de Cartago. Afortunadamente y actualmente somos los campeones en fútbol Sala con discapacidad auditiva. Hemos venido haciendo un excelente trabajo con estos dos grupos. Tenemos muchas expectativas porque hemos fortalecido muchísimo el grupo de discapacidad cognitiva este año, discapacidad cognitiva e intelectual. Hemos venido trabajando muy, muy fuertemente. Estamos en la última etapa, ya en la última etapa del proceso, lo que es pulimiento. Y acertando algunos trabajitos pendientes que tenemos con ellos, pero la preparación ha sido ardua, con mucho sacrificio y mucho esmero. Bueno, ¿contra quiénes se van a enfrentar? Bueno, te comento que en estos juegos los fuertes siempre son Cali. En discapacidad auditiva, lo que es Cali, Jamundí, Buenaventura. Estamos nosotros y pues no sé qué otros municipios más en el campo auditivo van a participar. En discapacidad cognitiva o intelectual tenemos lo que es también Cali, Buenaventura, tenemos Huacari, Jamundí, probablemente Palmira, vamos a ver si de pronto otra vez Cartago. Hay más grupos, hay más equipos y más municipios en este tipo de discapacidad, pero esperamos seguir afianzando los trabajos que hemos venido haciendo acá y hacer un buen papel para nuestro municipio. ¿Estos jóvenes se disfrutan lo que hacen? Totalmente, independientemente del trabajo serio que tenemos, de la inclusión que es en sí el trabajo que tiene el municipio y el INDER como tal, el programa. Está lo que ellos disfrutan mucho de lo que es la actividad física, el deporte, todo esto en sí en general es un conjunto que ellos lo disfrutan al máximo. Y hay que tratar de eso, que cada práctica de nosotros sea algo muy divertido, algo muy serio, pero con mucho corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!